Buenas noches mi amor Aquí está tu enamorado Perdone morenita que llegue esta sola A interrumpir sus sueños si es que está dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Te embura por la playa un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarla Si tu venta no hablara le podría decir Despierte compañera de GD2000 Que acá ha llegado el del que te trajo el alma Pero morenita de ojos negros Onde asomate a la ventana Oye morenita de ojos negros Onde asomate a la ventana Onde asomate morenita A la ventana A la ventana Ay a la ventana Marroncita Que se duerme la hembra Que yo más quiero en el mundo Si señor Viva las mujeres Pero que viva Chiquito que gracias Viva las mujeres Chiquitos y grandes Ay onda mi gente Y ese que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera Y esa de hojitos negros Y que se cree la dueña De todas las miradas Eres sin duda tu Esa que mira siempre Con mucha picardía Como un sanguileño Esa me mata a mi Hay muchos que la adoran Otros que la desprecian Y hay muchos que la elogian Para verla feliz Ay que diferente Sería mi vida Si me quisieras Y que en tus labios Me dieras toda tu juventud Que me dejaras Cambiarte un poco Y hacerte buena Entonces si gustarían Los ojos Que tienes tú Tú, 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 tú Porque tú sabes Que no resisten Tus ojos, tu boca Y no sometes A tus condiciones Porque derrojas Amores y lujos Porque provocan Tanto desengaño Porque es muy triste Vivir de apariencia Porque mujer Que no quiere a ninguno Te encontrarán Mis fracasos Los años Si se te van esos años En fantasía placentera Si se te van esos años En fantasía placentera Ahí se tornaran tus placeres Se ya Y tu sonrisa Quimera Se tornaran tus placeres Se ya Y tu sonrisa Quimera Eso sí saben Seguimos Ah bueno El importe Dios me destía Me espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que tu amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Allí iré a detenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti No te dicen adiós Pero nunca en la vida Te esperé aquel adiós Que hoy me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugar de la vida Porque me gusta de eso Me inventaste un mundo De dudas Donde eres que mandas Bonitas Bonitas Sin misericordia Tu estos amores Tú con tus caprichos Bonitas Con lo que te quiero Que te adoro Con lo que te deseo Que te adoro Ay sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Con lo que te adoro Justamente Oye Vista Nuestro alcalde Nuestro alcalde Nuestro alcalde Estoy enamorado Y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero Y que te adoro Y mi vida ha cambiado Y no sé cómo hay Todo lo siento De otro modo Cambió mi pensar He presentado que ya es el final De tantos tropezones Por amar sobre vientos Que se pierden y van Acabaste final Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Para poder contarte Mi amor De lo que me salvaste Para poder contarte Mi vida Lo que me salvaste Música 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 Oye Lester El que te gusta aquí Música 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 Y me contaba un señor Lleno de experiencias Y sabiduría Que en cuestiones de amor No se debe juzgar Con el sentimiento Y yo sé Por eso hoy en día Me arrepiento Pero cuando lo siento Que a veces quisiera Volver a matar Música Y ese mismo señor Fracasó cuando joven Morí despertó Le brindaron amor Pero se confundió Y siguió su camino En un atardecer Conoció a una mujer Y le dio cariño Olvidó que era ayer Y desde entonces su vida Triste quedó Todos conmigo Todos conmigo Todos, 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 todos Todos, todos Unos perdiendo su tiempo Unos ya Que no vale la pena Abandonar a más buena Unos perdiendo su tiempo Que sufren Y no te dejaré mi vida No te cambiaré por nadie No te dejaré mi vida No te cambiaré por nadie Unos ya Que no vale la pena Abandonar a más buena Que sufren Que fiel y sincera Uno perdiendo su tiempo Unos ya Que sufren Yo quiero decirles algo De pronto El compositor Cuando dice que La otra no vale la pena Fue porque lo cogieron A cuello corto Rola Porque definitivamente Todas las mujeres Valen la pena Tojita Tojita Que una regaña Es más que otra Oye Son normal Son normal Son normal Son normal Sabroso Re 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 Música Ay usted, piensa que yo voy a lograrle para que me quiera Se cree importante en el mundo la dueña Nomás porque tiene lo que a mí me falta Pero se olvida que todo no es la plata Que el mundo está lleno de cosas pasajeras Ese fue su error y el orgullo la mata Hay no hay riqueza más grande en la vida Hay no hay riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma, no sé Hay no hay riqueza más grande en la vida Hay no hay riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Cuando los años la tengan vencida Teniendo todo y le falte el amor Puede ser que no le toque sangrar más su herida Porque muy triste sentirse en la vida Culpable de ocasionar un dolor Yo mucho la quiero porque es mentira Pero me recinto, soy un perdedor Yo mucho la quiero porque es mentira Pero me recinto, soy un perdedor ¡Que viva la playa de Belén! ¡Viva la playa! ¡Dios mío! ¡Vaya, Caporino! Voy caminando hacia el mar a tirar mis errores para salvarme porque quiero evitar que me vaya a pasar algo parecido Muchas gracias, mi viejo, por sus consejos que son tan lindos y poder disfrutar sin poder engañar tu buen corazón ¡Qué bonito es llegar y poder encontrar lo que se ha dejado ahí! Lo que un día pudo ser, muy poco para ver, hoy es lo más lindo Habló de esta mujer que muy triste dejé, estando confundido que saqué la torre y ya la recuperé, hoy me siento feliz Y uno perdiendo su tiempo, con otra que no vale la pena Abandona la más buena que sufre, infiel y sincera No te dejaré mi vida, no te cambiaré por nadie Y no te dejaré mi vida, no te cambiaré por nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!